Sí, deben de sentirse orgullosos en Tevaira de tener no solamente un artista sino un amigo y una persona como lo es Mario. Bienvenido Mario y siempre todas las versiones de Lector del Parque ha estado presente. Muchas gracias John Gu, muchas gracias por la invitación siempre. Bueno Mario, espera que se escuche más duro allá. Bueno Mario, les cuento que dentro de ocho días estaremos celebrando su cumpleaños con el Paso Miguel y con la gente de Pachado. Bueno, los quiero invitar a todos para que asistan, va a tener una temática Boiler Room así que los espero a todos, ya saben el especial juez es Plamini, es de Cali, productor Niel y Jueputa, solo les digo eso. Y como venimos a escuchar a Mario Montoya, Tevaira de verdad, muchas gracias por toda esa acogida a Lector del Parque, 14 años, con usted Mario Montoya. Lector del Parque, 14 años, con usted Mario Montoya. Lector del Parque, 14 años, con usted Mario Montoya. Lector del Parque, 14 años, con usted Mario Montoya. ¡Gracias! 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 Venimos a hacerte feliz porque lo hacemos mejor Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Dale. Gracias. 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 Gracias.